Gracias, señora presidenta. Hace un año presentamos junto a otros grupos y tras las denuncias y peticiones de las propias víctimas, una comisión de investigación para investigar y aclarar los abusos a menores cometidos por la Iglesia. El PSOE y el PNV frenaron aquella comisión anunciando que no la apoyarían y en su lugar propusieron que fuese el defensor del pueblo quien investigara estos hechos. Tras décadas de silencio, desamparo, inacción, pasividad y obstrucionismo por parte de las instituciones, creíamos que suponía un paso importante y apoyamos la alternativa. Se comprometieron también a trasladar este informe a este Parlamento para poder tomar las medidas necesarias para aportar justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas. Ha pasado un año y no ha habido avances. Tras la presentación de esta pregunta parlamentaria, el defensor del pueblo ha avanzado pequeños movimientos para entregar el informe antes de que termine la legislatura, sin tiempo para tomar las medidas necesarias para la justicia y la reparación. Señor Bolaños, ¿por qué no se han producido los avances prometidos? Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, discrepo de la mayor. Creo que ha habido avances. En esta misma Cámara se aprobó, por una mayoría muy amplia, que fuera el defensor del pueblo el que llevara a cabo esta investigación. Y en ello está. Porque, de hecho, ha explicado, como usted bien decía en su pregunta, ha explicado que está ya trabajando y que, antes de que termine la legislatura, presentará su informe y sus conclusiones. Y creo que es algo que toda esta Cámara debería estar reconociendo. El trabajo que se está haciendo desde el defensor del pueblo que lleva ya más de 440 testimonios de víctimas. Porque la finalidad de que nosotros encargáramos en esta Cámara al defensor del pueblo esta investigación de abusos a menores en el seno de la Iglesia no era otra que reparar, por supuesto, a las víctimas, cuidarlas, que dirimir responsabilidades y que, sobre todo, evitar que esto en el futuro se repita.